Gracias por acompañarnos, bienvenidos. Esto es Punto Final Extra en compañía de mi Totocayo, Jorge Murrieta y también de Don Armando Melgar. Soy Jorge Carlos Mercader. Tenemos que platicar de Santiago Jiménez, el bebote que se convierte en todo un don de la pelota porque marcó doblete, debut en Champions, había también marcado al minuto 27, anulado por fuera de lugar y ha demostrado talento puro. Así ha reaccionado el noveno partido consecutivo anotando con el equipo del Feyenoord en todas las competencias. Mi Totocayo, ¿qué opinas del momento que atraviesa este futbolista mexicano? Un capo. ¿Cómo estás? Un capo. Mejor definición imposible. Un capo, un jugador que la está rompiendo en una liga de menor categoría en Europa. A mí me gustaría ver ya, vamos, va a tardar en ir a una liga de mayor calado, pero quiero ver esta misma versión de Santiago Jiménez en Inglaterra o en España. Porque el día en que Santi Jiménez empiece a hacer los goles que está haciendo en Holanda, hoy en la Champions, desde luego, en una liga mucho más importante, vamos a hablar de un jugador de época en el fútbol mexicano. ¿Estamos de acuerdo? Pinta para hacerlo. O sea, está en vías de convertirse, no sé si estoy exagerando, en un Hugo Sánchez que fue un fuera de serie, un superdotado, un loco, ¿no? Pero si este muchacho continúa por este camino, pronto tiene que ser además el titular con la selección mexicana donde tiene también que afinar la puntería. Pongamos el contexto de números para que ustedes se den cuenta lo que ha realizado tanto en liga como en Champions, este futbolista azteca. Y es que en 10 partidos acumula 15 goles, 3 asistencias, 2 tarjetas amarillas. Y lo que es el destino, el fútbol o como le llamen, resulta, mi querido Armando, que en su debut en Europa League había marcado doblete contra Lazio. En su debut ahora en Champions, marca doblete contra Lazio. Se le da bien el equipo italiano, ¿cómo estás, figura? Muy bien, ¿y tú? Bien, hermano. Quiero saludarte, por supuesto, también a Jorge, su hijo, la Lazio, ¿no? Ya puede presumirlo. No, qué momento el de Santi, la verdad, impresionante. Parece que estos escenarios, en lugar de pesarle, o sea, todo lo contrario, ¿no? Se agrandó en el debut en Champions, algo que él siempre había querido. Yo lo había mencionado hace poco, tuve la oportunidad de hablar con él no hace mucho y, bueno, me decía eso, ¿no? O sea, estoy ansioso por jugar ya a la Champions por debutar y de qué manera, o sea, presentarte y anotar un doblete impresionante. Tenía molestias en su tobillo izquierdo. Aún así, participó prácticamente 77 minutos. Lo hizo muy bien contra un rival de nivel y, obviamente, el amor en la tribuna. Lo tiene que celebrar con su novia. Vean estas imágenes en donde el festejo primero es con un sombrero. Más representativo de México imposible. Y, claro, está acompañado de amigos, familiares y la novia. Bellísima escena. Vamos a poner en consideración el costo de este futbolista mexicano, según Transfer Market, portal especializado en transferencias deportivas, Tocayo. 40 millones de euros, según este portal, hasta el momento. Para un club como Madrid, Borussia Dortmund, Atlético de Madrid, Sevilla, sería una ganga comparado con otros precios del mercado. ¿Qué le conviene a Santi Jiménez? ¿Aguantarse otro torneo más con el Feyenoord o de ya tomar una mejor oportunidad? Qué difícil decisión tendría que tomar, ¿no? El atacante nacido en Buenos Aires. A mí me gustaría verlo en Inglaterra. He insistido muchísimo porque me parece que tiene condiciones como para lucir en la mejor liga del planeta, pero no en un equipo de mediana categoría. Si ya hubo cierto interés del Real Madrid, si su nombre se mencionó en la prensa española, yo creo que tiene, ¿por qué no? La capacidad como para ir al fútbol de Inglaterra a un equipo como el Arsenal, ¿te gustaría? Suena muy bien. O sea, me gustaría como para el Manchester United, ¿te suena? Bien. El Manchester City quizá esté un pasito por delante, pero ¿por qué no en el Arsenal? ¿Por qué no con los gobernadores? O sea, creo que es un futbolista que tiene condiciones para ir a jugar a Inglaterra, porque lo hemos puesto ya en España, ¿no? Ya lo encasillamos acá en México. Yo creo que puede ir a la mejor liga del mundo que hoy por hoy es la inglesa. Estoy contigo, solamente que también pensando en que el Real Madrid necesita un delantero y que Juscelo o José Lu no es el referente en el ataque. Pues si te sale, barato, Armando. No sé en qué liga va a terminar. Creo que lo más cercano para él es jugar en España. Creo que ese es un primer paso. Creo que lo vamos a ver en un equipo grande. Se habla mucho del Atlético de Madrid. Creo que por ahí podría venir a no ser de que el Madrid le vea lo que todos y actúe, ¿no? En su momento lo hizo con Javier Hernández. Ojalá por Santi, pero creo que lo vamos a ver en España. Lo bueno es que no son habladurías, ¿eh? Lo del Real Madrid. Lo dijeron periodistas serios de allá. Por el momento, líder del Feyenoord en Champions y también el líder goleador de la competencia. Gracias. A nombre de mi Toto Cayo, de Armando. Hasta la próxima.